Vamos a comparar los tipos de rechazo que tenemos. Todo esto ya lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita nada más nos va a servir como de repaso y puedes comparar los tipos de rechazo. Entonces tenemos el tipo de rechazo que es hiperagudo, agudo y crónico. Esto es cuando el paciente rechaza al órgano que se le está poniendo. En cambio en la enfermedad huésped versus injerto, esto va a ser el órgano, es como si rechazara al paciente. Entonces pues esto ya lo vimos de manera extensa, ahorita nada más va a ser como un repaso. Vamos a poner aquí primero el tiempo, o sea, una vez que hacemos el trasplante, ¿cuánto tiempo después se va a presentar el paciente con cualquiera de estos tipos? Si va a ser el rechazo hiperagudo, eso se presenta, digamos, de cero tiempo, o sea, desde el momento de que estamos uniendo el órgano trasplantado al paciente, desde que estamos suturando, desde que estamos haciendo anastomosis, hasta 24 horas. Entonces de cero a 24 horas. Aquí es donde se puede presentar el rechazo superagudo. El rechazo agudo se va a presentar de semanas a meses, después de que hicimos el trasplante. Un rechazo crónico se presenta meses a años, después de que hicimos el trasplante. Y la enfermedad huésped versus injerto, esto varía. Obviamente pues no es tan así específico, pero más o menos es lo más común. Vamos con los tipos de presensibilidad. Esto es la patogenia. Entonces, cuando tenemos rechazo hiperagudo, cuando tenemos rechazo superagudo del órgano, lo que pasa es que el paciente, el paciente que está recibiendo el órgano, ya tiene inmunoglobulinas en contra de antígenos que se encuentran en el órgano que se está donando. En contra del antígeno del donador. Esto, como son inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas son las que van a atacar al órgano. Las inmunoglobulinas del paciente son las que van a atacar al órgano que se está rechazando, al órgano que se está trasplantando. Y eso es un tipo de presensibilidad tipo 2. Recordemos que cuando nada más, nada más los anticuerpos atacan, se llama presensibilidad tipo 2. Vamos con la presensibilidad de qué tipo de presensibilidad tenemos cuando tenemos un rechazo agudo del órgano. Entonces, recordemos aquí, para el rechazo agudo del órgano, teníamos inmunidad celular y teníamos inmunidad humoral. Eso quiere decir que el paciente está rechazando al órgano por medio de las células y por medio de las inmunoglobulinas. O sea, está atacando al órgano por medio de los linfocitos TCD4 positivos y por medio de los linfocitos TCD8 positivos. Puede ser el linfocito TCD4 el que está atacando al órgano trasplantado, puede ser el linfocito TCD8 y, o pueden ser los dos linfocitos, linfocito TCD4 y linfocito TCD8. Aparte, las inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas también van a atacar al órgano. Entonces, tenemos tipo de presensibilidad 2, porque las inmunoglobulinas están atacando al órgano, pero también las células están atacando al órgano trasplantado. Entonces, esto es tipo de presensibilidad 4. Tenemos tipo de presensibilidad tipo 2 y tipo 4 para un rechazo agudo del órgano. Vamos con el tipo de presensibilidad para un rechazo crónico del órgano. Entonces, aquí va a ser muy parecido. Tenemos igual un componente celular y un componente humoral. Entonces, en el celular, aquí lo que atacan son los linfocitos T, pero nada más los linfocitos TCD4. Y aquí las inmunoglobulinas siguen atacando. Entonces, cuando tenemos un rechazo crónico del órgano, son los linfocitos TCD4, nada más los linfocitos TCD4, los que atacan al órgano que se está trasplantando. Esto es un tipo 4 de presensibilidad, porque está mediado por células. En cambio, aquí tenemos igual inmunoglobulinas que están atacando al órgano. Esto es tipo de presensibilidad 2. Y vamos con la enfermedad de huésped versus injerto. Aquí es el órgano el que está rechazando a todo el paciente. Y son específicamente los linfocitos del órgano trasplantado lo que ataca a todo el cuerpo del paciente. Entonces, son las células del donador las que atacan al paciente. Esto es un tipo 4 de presensibilidad. Tipo 4 porque son las células las que están haciendo el daño. Solo que en este caso son las células del órgano trasplantado las que están atacando a todo el paciente. Vamos a ver cómo se presenta cada uno. La presentación para el PRC superagudo. Esto va a ser trombosis. Trombosis, digamos, generalizada. Generalizada de los vasos del órgano trasplantado. Entonces, si, digamos, vamos a hacer un trasplante renal. Aquí está, digamos, la orta del paciente. Aquí está un riñón. Y, digamos, lo vamos a hacer trasplante de otro riñón. Tenemos que hacer anastomosis entre la arteria del riñón que estamos trasplantando y la arteria, pues, del paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los anticuerpos ya formados en el paciente van a atacar al órgano trasplantado. ¿Y qué pasa? Esto va a ser trombosis aquí de las arterias de los vasos del órgano trasplantado. Esta es la arteria que pertenece al órgano trasplantado. Y ya en el video anterior vimos por qué. Porque se expone la colágena. Entonces, aquí venimos con trombosis en los vasos del órgano trasplantado. En el rechazo agudo, aquí lo que pasa va a ser un infiltrado. Vamos a tener un infiltrado. Infiltrado de linfocitos. Un infiltrado mononuclear de linfocitos. En el rechazo crónico vamos a tener por medio de proliferación. Proliferación de linfocitos T. Esto va a terminar en aumento de la proliferación de las células del músculo liso. Del músculo liso. También vamos a tener atrofia del parenchima. O sea, atrofia del órgano que se está trasplantando. Del parenchima del órgano que se está trasplantando. Y también vamos a tener fibrosis intersticial. Fibrosis intersticial. Esto es, digamos, que el paciente hizo un rechazo crónico de este riñón. Entonces, si hace un rechazo crónico de este riñón. Y hacemos una biopsia, digamos, hacemos una biopsia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con las células del órgano. Las células del órgano trasplantado. Pero vamos a encontrar fibrosis intersticial. O sea, fibrosis así alrededor de las células. Aparte, el órgano puede estar más chiquito. Va a estar atrófico. Y vamos a tener proliferación de músculo liso. Las arteriolas del órgano trasplantado alrededor van a tener músculo liso. Recordemos que aquí la arteria adrenal pues da un montón de ramas. Que son arteriolas. Y las arteriolas contienen músculo liso alrededor. ¿Cómo se va a presentar el paciente con enfermedad de huésped versus injerto? Esto se va a presentar como un rash. Rash noculopopular. Generalmente de las manos. De las manos y de los pies. Y parece como si el paciente se estuviera descamando. Aparte, podemos tener daño al hígado. Entonces, daño al hígado. Se va a presentar con ictericia. Se va a presentar con aumento de las pruebas de función hepática. Como son la lanina aminotransferasa. La aspartato aminotransferasa. También podemos tener aumento de la fosfatasa alcalina. Si tenemos daño al tracto gastrointestinal. El paciente va a venir con dolor abdominal. Y puede tener melena. Esto es daño al tracto gastrointestinal. Si el paciente tiene daño, digamos, a los riñones. Daño a los riñones. El paciente se va a presentar con aumento de la creatinina. Con aumento del nitrógeno ureico. O sea, del blood, y urea, nitrogen, BUN, B-O-N. Y también se va a presentar con orina. Orina más oscura. Y básicamente esto. También puede tener hipertensión. Clásicamente, si un paciente va a hacer la enfermedad de huestos versus injertos. O sea, si el órgano trasplantado va a rechazar al cuerpo del paciente. Generalmente es cuando el trasplante consiste en un órgano. En un órgano que contenga muchos linfocitos. Que contenga muchos linfocitos. Como es la médula ósea. Médula ósea. O el hígado. Si al paciente le hacemos un trasplante de un hígado. O le hacemos un trasplante de la médula ósea. Estos son órganos que contienen muchos linfocitos. Entonces son esos linfocitos de la médula ósea del hígado. Los que pueden atacar a todo el cuerpo del paciente que está recibiendo el órgano. De hecho esto es. O sea, nos podemos aprovechar de la enfermedad de huestos versus injerto. Cuando tenemos un paciente que tiene leucemia. Pero esto ya lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces paciente que viene con rechazo hiperagudo del órgano. Esto se va a dar de 0 a 24 horas después del trasplante. Esto se va a dar porque el paciente tiene inmunoglobulinas. Ya las tiene. En contra del tejido. O en contra de los antígenos. Que encontramos en el órgano trasplantado. Esto se presenta como trombosis de los vasos del órgano trasplantado. Y es un tipo de hipersensibilidad de tipo 2. Paciente con rechazo agudo del órgano. Se presenta semanas a meses después de que hicimos el trasplante. El rechazo lo vamos a prevenir. Y dando inmunoterapia. O sea, dando psorerapia inmunosupresora. Esto se va a dar por un componente celular y un componente humoral. Son los linfocitos Tc4 y los linfocitos Tc8. Los que atacan al órgano trasplantado. Porque lo reconocen como extraño. Y aparte las inmunoglobulinas. Entonces tenemos hipersensibilidad tipo 4. Por medio de las células. Y hipersensibilidad tipo 2. Por medio de las inmunoglobulinas. ¿Cómo se presenta esto? Con un infiltrado de linfocitos en el órgano trasplantado. Un rechazo crónico se presenta meses a años después del trasplante. Esto tiene igual un componente celular y un componente humoral. Pero el componente celular ya solo consiste de los linfocitos Tc4. Entonces tenemos igual reacción de presibilidad tipo 4 y tipo 2. Y vamos a tener proliferación de linfocitos T. Que esto termina en proliferación muscularista. Atrofia del paréntesis. Y fibrosis intersticial. Aparte pues ya si vemos cada un rol en específico. Por ejemplo si vemos el corazón. Si hubiéramos hecho un trasplante de corazón. Y rechazamos al corazón de manera crónica. Vamos a ver muchísima, pero muchísima aterosclerosis. O sea el paciente va a venir con muchísima placa de ateroma. Que es otra cosa muy característica de rechazo crónico al órgano. También por ejemplo si vemos las arterias. Vamos a ver que tenemos aumento. Aumento digamos de la separación de la membrana basal. La membrana basal va a estar separada. Si tenemos un vaso del órgano que está siendo trasplantado. Vamos a tener separación de la membrana basal aquí. Aquí va la membrana basal. Y la membrana basal va a estar así como separada. Esto es clásico del paciente con rechazo crónico del órgano trasplantado. Si vemos un paciente con enfermedad de huésped versus injerto. Esto es un tipo de presibilidad tipo 4. Tipo 4 porque son las células del ordenador. Del órgano trasplantado. Las que están atacando al paciente. Pero son células. Entonces es tipo de presibilidad tipo 4. Y como se presenta el paciente con un rash maculopopular. Generalmente de los pies y de las manos que parece como si el paciente se estuviera descamando. Tenemos, vamos a tener daño al hígado donde tenemos aumento de la aspartato aminotransfrasa, de la alanina aminotransfrasa, de la fosfatastacalina. Puede tener itericia. Si tiene daño renal va a venir con hipertensión, con aumento del nitrógeno orejo, con aumento de la creatinina, con disminución de la tasa de infiliación glomerular. Si tenemos daño al tracto gastrointestinal, el paciente va a venir con dolor abdominal y puede tener melena. Entonces, en estos pacientes, si vemos las arterias del órgano afectado del paciente. Aquí el paciente es el que está siendo rechazado. Si vemos las arterias del paciente, no del órgano trasplantado. Si vemos las arterias del paciente, el paciente es el que está siendo rechazado. Si vemos las arterias del paciente, vamos a ver engrosamiento. Engrosamiento de la capa de la íntima y de la capa de la media del vaso. Entonces, la íntima va a estar más gruesa, la media va a estar más gruesa. Y esto se va a dar porque tenemos proliferación. Tenemos proliferación de los fibroblastos. Son los fibroblastos los que hacen que se haga más gruesa la íntima y la media. Pero aquí no vamos a tener placa de ateroma. Aquí, en la enfermedad del hueso versus injerto, no hay placa de ateroma. No hay placa de ateroma. Nos vemos en el siguiente video.